La demanda por vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial es demasiado alta. Por esta razón, hace algunos días, Estados Unidos habría pedido a los laboratorios liberar las patentes para que otros puedan potenciar y se pueda evidenciar el contacto con estas vacunas. A este pedido de liberación de patentes se suba Francia, Ginebra y Rusia. Ginebra, Francia y Rusia se sumaron este jueves a Estados Unidos en apoyar la idea de reducir las protecciones de patente y de otro tipo para las vacunas contra el COVID-19, a fin de ayudar a los países más pobres a obtener más dosis y acelerar el fin de la pandemia. Washington apoya la exención de esas protecciones para las vacunas para el COVID-19, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado. Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias, finalizó. Estoy totalmente a favor de esta apertura de la propiedad intelectual, dijo el jueves el presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a un centro de vacunación. Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin se dijo también favorable a la idea. El avance hacia la relajación en la protección a los derechos de propiedad intelectual bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, algo que significa un cambio enorme para Estados Unidos, provocó elogios de muchos activistas, quejas de las grandes farmacéuticas que se oponen globalmente a la suspensión de sus patentes con el argumento de que ello disuadiría de hacer costosas investigaciones y muchas preguntas acerca de los próximos pasos. A este pedido de liberación de patentes que se ha sumado Ginebra, Rusia y Francia, el ministro de Salud, Jason Aousa, en nuestro país ha saludado esta iniciativa y además invita a otras naciones a que se sumen a la causa. Y por eso saludamos todas las manifestaciones de todos los países que se sumen a esta iniciativa manifestada por nuestro presidente Luis Arce Catacora. Levantar las patentes de las vacunas y que esto permita una democratización de los avances científicos que no pueden estar al servicio de los países poderosos únicamente, sino que deben estar dispuestos para el servicio de toda la población mundial. Hacemos nuevamente un llamado a toda la población, no solamente boliviana, a toda la población internacional, a la comunidad internacional, de que debemos aplicar mecanismos los cuales nos permitan superar esta crisis global.